Hola que tal ustedes? Buenos días Hola Buenos días a todas las gentes Buenos días a todas las gentes Venimos a la casa de Marlon Hoy Marlon fíjense ustedes que realmente bueno eso fue ayer pero él está muy contento porque ni ustedes tienen la menor idea como el grupo que ni siquiera vino nada porque miren ustedes que ayer cayó una bendición tan grande para Feina y es esto ve imagínense todo esto miren es un dineral si que bendición realmente que cuánto creen que hay aquí? tres mil quetzales dos mil quinientos tres mil quetzales tres mil quetzales ah Kiko ya sabe no entonces por eso Kiko ya sabia fíjense que el tema no es este el tema va a ser otro dejemos esto por un lado el tema es el tema es que hoy venimos a la casa de Doña Antonieta Doña Reina uno dos tres hasta micrófono eso ahorita le suena el traste a Kiko no ni que no estuviera conectado no pues como que fuera inalámbrico esto si miren ustedes que como 23 tiene jajaja 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 mal pensada para la cara ustedes jajaja jajaja pero ni Diego ni Kiko hacen esa esa impresión ok dejemos eso fíjense que resulta Que hoy Marlo Yo creo que si usted no ha visto el video Le recomiendo Que vaya al canal de Fabiola Gómez Fabi Gómez creo que lo tiene Ellos vinieron a hacer la entrega De una Maravillosa sorpresa Para este muchachito Marlo Entonces Yo le quiero agradecer al público Que nos está viendo Realmente hice este video para que pues Por si el público de allá no logra ver Lo que fue posible Con Marlo como ya el está Con nosotros Obviamente la gente está Muy interesada en la vida De este muchachito Estás muy contento Marlo Va que es calidad Vaya el punto de esto Es esto Que Marlo Gracias a no te acuerdas Que lo mando Iris Domínguez Ah Iris Domínguez Gracias a Iris Domínguez Le mandó una hermosa bicicleta Y Realmente era tanta La sorpresa Que esa muchachita Corría A decirle a Marlo Que le traían Una bicicleta Ya no era sorpresa Pero pómole para entonces Si de verdad Vamos para de hoy Hoy venimos a la casa de Doña Rueda No pero dice que lo peor es que aquí fue que aprendió él Aquí fue que aprendió él Y mira dice que ni siquiera tiene aire Eso ya se va a quebrar Así estando bien Ahí está bien Bienvenido Ahí está su bicicleta Montaste Marlo Y haces caballito Miren Qué bendición Realmente Mira Cómo pregunté Marlo Agradecerle nuevamente a Iris ¿Qué? A Iris Domínguez A Iris Domínguez Porque realmente Es una gran bendición Sí Imagínense Justamente de esto Estábamos hablando ayer a esta hora Ajá Para que sí Ni en 24 horas Le llegó una gran sorpresa Marlo Y miren ustedes Yo como les dije ayer en el canal de Fabio Les digo yo a Chón que Es una gran bendición Yo no me iba a venir con esto Porque fíjense que Esto ya es un regalo entre ellos Va prácticamente Se lo mandó la muchacha Pero es un video de ellos prácticamente Ajá El punto del por qué estuve yo aquí Fue por un dinero Que al rato vamos a estar hablando de ellos Y vamos a decir cuánto Y vamos recaudado Y por eso Me hicieron que viniera Y yo pues con todo gusto Me vine Y resulta que le trajeron su bicicleta Ahí está Va que así doña Reina Sí, así es Siempre esa muchacha Siempre ella Me ha apoyado bastante En el video de ella Ella es la que me mandó la muestra Y así Y así otras cosas Y demás Ella nos ha apoyado bastante O sea que Incluso me mandó Con Chiqui Pero es que voy a decir Con Chiqui me mandó 100 dólares Para comprar una roquita Para el nuevo bebé Una bañera Ahí lo que me mandó Con ella Con Chiqui Miren que Qué bueno Realmente esta muchacha No sé quién sea A lo mejor hasta ella me escribió O no me escribió Pero Que Dios la bendiga Mucho, mucho Porque Nosotros estábamos hablando Justamente De su cumpleaños De Marlon Y que Realmente la necesidad Pues ahora De él Lo más principal Era 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 Para que Le llame Porque Como Tenemos Que decirle A qué hora Pero De manera Que eso Va a ser Así como Tiene un Procesito No Tampoco Era Hay que tener Paciencia En fe Y Conciencia En Dios Porque Para Dios No 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 Si No No Se Esperaba Eso No 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 Lo Esperaba Menos Y Cuando Veníamos Nosotros Que nosotros probablemente No nos imaginaba Pues miren El punto de esto es que decidimos Hacer un video para toda la gente Que si usted quisiera Apoyar en la cuenta De GoFome Para Doña Reina Y sus hijos Se lo vamos a agradecer muchísimo Muchísimo porque Vamos a hacer posible Una vivienda más Así es Y gracias a esta muchacha Que pues hizo posible El vehículo De Marlon Porque prácticamente con ello Pues yo voy a las 7 y 20 Y ya estaba en la casa O sea que hay interés Y puntualidad Entonces ¿Cómo te dije ahora? Yo me voy a ir No tienen hora aquí Estoy es temprano Le dije yo Entonces por eso Llegaste a las 7 ¿Qué llegó? Digo No es de Cuico Digo Miren el Cuico Con malas 8 y 20 Estás malísimo Hasta hoy Este me dice mi mamá Ya vino un muchachito ¿Quién? Le dije Un muchachito Que te va a dar una sucicla nueva Marlon Y que se fue otra vez Se fue a comprar ¿Qué gente compraba Marlon? Sí Fue a comprar Regreso Y le dije que se viniera Porque realmente Ibanos a venir aquí Y a decirle a toda la gente Y agradecerle incondicionalmente Porque Para que vean Que el vehículo de Marlon Ya está Ya Ya está No sé si el grupo Quiere agregar algo Acerca de todo esto Porque esto es una gran felicidad Para Marlon Y para todos nosotros Pues muchísimas gracias a ¿Cómo dijiste? Iris Domínguez Iris Domínguez Iris Que hizo posible esto La verdad que Fue una gran ayuda para él Porque no tiene como Movilizarse Y Fue una gran sorpresa Porque la verdad Él no se lo esperaba Y ahorita estamos felices Y que Dios la bendiga Donde quiera que ella Entonces que cuico ¿Miente conmigo? No Bueno Agradeciéndole a Iris Domínguez Por darle ese gran regalo A Marlon Porque la verdad Que si lo necesitaba Como movilizarse ¿Verdad? Y Te agradezco mucho Iris Domínguez Que Dios te bendiga Vaya Marlon Hoy sí O sea que Él no le ha apretado nada No Esto hay que Bájalo Bájalo ¿Verdad? Ajá Hay que bájalo No Pues si a él le gusta así Pues bien Porque mira Ahí vos la puedes poner A tu estilo Va Porque si vos querés Le pone De hecho Yo agradezco No sé A quién Pero mandaron Una cajita así Ve en una caja Ajá Venían Cuatro o seis Chibolitas así Mira Y yo vi Ahí lo dejé No sé si No me acuerdo Si me dijeron Que específicamente Lo agarrara O porque yo Me lo quedé Porque dijeron Escojan lo que Ustedes querían No sé No me acuerdo Pero les digo esto Agarrar Este Nos quedamos con eso Cuatro cositas Dije yo Ah son luces Así va Porque ahí había Un aro Ajá Y de repente Vio que el Jordi Ya lo cargaba Aquí en su ciclo Dije yo Pues qué es eso Ahí lo dejé Otro día Ya vi que andaba Con luz La bicicletía Así de noche Miraba Andaba dando vueltas Dije yo O sea que eso es Eso así Vine Y yo me dio curiosidad Lo agarré En conclusión Es que lo agarré Y crees que No podía aprender Simplemente Es una chibolita Que ni siquiera Tener la menor idea De cómo se enciende Y dije yo ¿Cómo Jordi Lo Pues eso a la vez Pensé yo Que no son así Porque yo vi Que el Jordi Lo apagaba Y lo encendía Dije yo Ni moque Que si él No podía tampoco Sino que el simple hecho De que él Lo dejaba caer Al suelo Es como unas cosas Que cuando le pegás Enciende Igual que el de julio Pero tampoco es eso Dije yo Y le pegué a uno Nada Lo dejé caer Nada ¿Cuál? Esa era una llanta ¿Y qué si lo metimos A la llanta Y empezó Jordi a dar? Tampoco Dije yo ¿Qué diablo es esto? ¿Y cómo se prende? Porque es bien bonito Y le digo A ese marrón Hasta le puedo poner Esa barriguita Bien bonito Pero mira Que si esa cosita Trae en el cuento Lo metes Y solo le das vuelta Simplemente Solo le das vuelta Y enciende Pero son bien calidad El punto de eso Es de que Si Marlon quisiera Pues le pones Esas cositas No necesariamente De luz Sino que hay Unas chibuelitas También Y también sirven Para que Ya le quedan Si va Para que Cuando bajen Pues eso ya es decisión De él El punto de esto Es de que Él está muy agradecido Como nosotros Que su bicicleta Ya está en sus manos Así de que No sé si ya vamos a acabar Este video O no Pero Iris Domínguez Muchas gracias Y que Dios la bendiga Porque realmente Y a toda su familia Que tenga pues Salud Y que le sigamos Echando ganas Así es Muchísimas gracias Y en una próxima Nos vamos a volver a ver Muchas gracias Gracias